Estamos aquí con los jugadores de Alianza Chocilla Categoría 2005 que han empatado hoy día con Real América. ¿Cómo te llamas hijo? ¿Tu nombre? Marco Adriano. ¿Tu nombre? Marco Escuda. ¿Tu nombre? Yo, Álvaro. ¿Tu nombre? Piero Álvaro. ¿Como quién quieres ser cuando seas grande? ¿Como qué futbolista? Messi. ¿Como Messi? ¿También? ¿Como Messi? Messi. ¿Como también? Como Neymar, como Neymar. Ah, ya, como Neymar. ¿A quién quieres mandar saludos, Marco Adriano? A mi abuelita y a mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? ¿Cómo se llama tu abuelito? No, no, no. A ver, ¿a quién quieres mandar saludos el otro Marco? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Norma. Norma. A ver, ¿a quién quieres mandar saludos a Joao? Mamá y a mi papá. ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? Mi mamá todo el día y mi papá Víctor. A ver, Piero, ¿a quién quieres mandar saludos? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Sandra. Sandra. Ah, ya, ¿y a ustedes les gusta el fútbol a los cuatro? Sí. ¿Qué te parece el partido del día de hoy? Bien. Bien, a ti Marco. Bien. Bien. ¿También bien? También bien, ya, ¿dí? Bien.